Y el más viral que yo no me lo esperé es el de Calaotaque. El de... Que era como que yo jodía al bicho el chinito del abasto. Y eso de los caramelos de Candy Crush. Una estupidez, huevón, que era hacer pranks así a la gente. Eso es verdad. Sí. Como vida que lo fake. Súper de verdad. Yo creo que nunca tuve uno viral viral. O sea, en Bang. No, viral viral no. El de Punky Punky. Pero no sé si era viral viral. Ese... Ese lo... Verga, eso fue burda viral. Eso lo pongo como en los más vistos y en el que más me gustaba era uno como que cuando es tu cumpleaños como que como tu hermano te saluda y cuando no es tu cumpleaños es como que ¿qué pasó? ¿Pero este mierda? ¿Todo bien? Claro. Como que en seis segundos era... Es que ese era lo sabrosito. El seis segundos. El mío más viral fue el del chino. Ajá. El de chino... Este fue muy, muy viral papi. Chino Miranda. No, el de un chino que yo le digo pasa marico y yo le digo ah, que habla español. Ah, sí, sí, sí. Marico la ve una amiga pero una locura. Ese video... Que ni siquiera se ve mi cara. Sí, sí. Simplemente lo hago y la gente lo empezó a repostear y yo decía eso fui yo. Claro, eso fui yo. Ese es el video viral que no se ve tu cara que es como el más así que se ve mi cara fue el del Banco de Venezuela. Como que alguien está cayendo ay, no me hables yo trabajo en el Banco de Venezuela y se enamoró. Ah, ese fue bueno. Ese carico y por un buen tiempo siempre en la calle era como que marico el Banco de Venezuela yo trabajo en el Banco de Venezuela. Bueno, yo... Imagínate que yo en los... en las copas en la Eurocopa yo usaba el portugués que me pongo como una cara de un portugués que era mi suegro que en paz descanse y ya no lo uso por eso. Pero cuando lo usabas estaba vivo. Sí, claro. Entonces tipo me da ahorita como cosito usar la cara del suegro, ¿no? Pero yo lo usaba mucho en la Eurocopa y la gente amaba el peo y dice ¿sabes que cuando tu video tu video es realmente viral cuando llega WhatsApp? Claro. Que tú dices mamá huevo me llegó esto en el grupo yo estaba como yo tengo pizzería yo me acuerdo que en Eurocopa o en el Mundial yo hacía esos videos y yo estaba en un grupo para conseguir harina para negocios y ese poco por tú pasándose ese video ahí no sabían que el bicho que hizo el video estaba ahí también. Y era rechísimo. Pero a lo que voy con eso es que yo hice una vez un video donde digo que le pido a la Virgen de Fátima te lo juro que va a pagar impuestos que no sé qué si gana Cristiano Ronaldo no sé qué y X, ¿no? En un día esto obviamente por negocio siempre tienes que estar en el peo y fui al CENIA para arreglar un peo y la tipa la fiscal y que yo no te he visto a ti en algún lado y yo no sé no sé de repente un cliente o algo y el asistente jefa él es el del video del CENIA y yo mierda maldita sea coña ah eres tú y yo ahí metido en un peo por culpa de un video pero no al final tipo fluye porque eso porque la gente se tripea la vaina siempre hay alguien que se va a identificar y aunque sea de lente que tú te jodas o vaina tripea marico claro todo el mundo tripea ¿y cuál es el video más viral que tú tienes? yo creo que el video más viral que no sea político sí no, no, no que sea verga no sé en Instagram no sé o sea bueno por lo menos el mío más viral que yo pensé que era uno de que si de papacito uno de estos de que yo ajá no pero es que ustedes tienen un millón para arriba pero hay uno que grabé con Fefe en McDonald's que le pedías matrimonio que marico que llegó a Rusia hace poco mierda que yo dije llegó a Rusia hace poco con traducción en traducción pero no no pasó ya es como como Marimar pero no no traducción de escrito sino en voz marico sí mira que brutal y esas vainas marico está soldado y me dice pero Pablo no fue un novio yo no nunca fueron novios sonríe por matarles la pasión yo tipo no no he visto así como cuál es el más viral es que vega yo estoy pensando así yo no sé cuál habría que verlo pues claro pero tipo así que me recuerde no bueno hay unos cuando me llegan a millón ya para mí es viral yo creo que el de la playa fue muy viral yo tengo uno viral en Facebook ah Facebook el fanpage se pone viral las cosas fue como 100 millones de views nada huevo nada nada así ah bueno yo tenía uno que era y que era como que yo yo había robado a María Laura Quintero y tengo un cuchillo ah es el del beso no le tengo un cuchillo dame todo ahí y entonces como que me da no me acuerdo como de mí no me acuerdo ni como fue pero yo tengo un cuchillo está en Facebook mi ay cuál era que iba así que tú dijiste eso se me olvidó pero había el beso no había uno que yo tenía no no me acuerdo Marico fue tantos videos que uno hace que ya no se acuerda de los videos yo estoy diciendo que más viral no me acuerdo ni como va en el sofá que yo estoy así y entonces empiezo a hablar como Mickey Mouse para que mi hija me busque una birra y para tráeme una cerveza y tipo ella creyéndoselo buscó la cerveza y vaina ese se fue burda viral en Facebook burda claro y aparte que si otro cabeza huevo de esos replicadores de videos tuyos ese llegó como así a 100 millones y yo decía maldita así pero eso cuenta Marico si uno pudiera monetizar esta vaina claro porque ahorita sí pasa o sea Instagram por lo menos el otro día yo usé un video como un bicho de esos que a los calvitos los deja pero full de pelo y yo puse que preparándome para mi gira del spray negro bueno de spray de todas esas vainas que se pone y yo puse preparándome para mi gira usé eso como para promocionar y ahí mismo Instagram como hace lo del audio también ahora hace lo del video y te lo detecta contenido de no sé qué quién y solo lo etiqueta yo como que bueno ok cool claro entonces ya ahorita tipo tienes esa posibilidad de que si alguien usa tu video por ejemplo ya Instagram te lo puede detectar debería haber una opción de eso pero para los copiones claro ah bueno porque un poco copiones por ahí que andan haciendo videos de los gringos hacen los mismos videos y se los roban ah pero eso es un formato ya eso es un formato que todo el mundo hace el mismo video eso creo que fue TikTok fue el precursor de ese peo es como que bueno esto ya es un tren tú lo puedes hacer yo he caído en eso en audios en vainas yo he caído en hacer algo que ya vi pero porque el formato se ve que es así pero hay influencia que lo único que hace es eso ah bueno y se nota pero es que hay cosas que como que se nota que es el mismo porque está bien un tren claro pero un sketch no igual la gente se da cuenta no es el mismo sketch si la gente se da cuenta eso es lo bueno pero yo siento que ya el sketch es otra cosa cuando tú te naces un sketch pues yo extraño hacer sketch yo también el personaje era bueno el gol del pasado coño sí el gol del pasado era bueno el personaje como tal el personaje es una locura yo creo que el mejor ese también tiene su negocio sí claro yo creo que el que el mejor sketch están haciendo es Adam Adam el que es como medio árabe Adam W ¿de aquí? desde Los Ángeles pero venezolano Adam W su Instagram una idea buenísimo ¿de qué es? es sketch como la nueva esa nueva era de nosotros de lo que hacíamos nosotros ¿pero es un venezolano? no no ah ok bueno coño pero es de la nueva escuela ok creo que el mejor video que nosotros tres tenemos juntos que está Marco incluido es el del Blackberry ¿te acuerdas? que este está todo deprimido y Resta deprimido ese es mi favorito pero no fue el más viral no 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 pero ese es de mis favoritos sí 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 es que era bueno y a eso yo me tripié de Marco que yo me acuerdo que yo grabé con Marco y tipo yo me sinceré yo le dije marico yo no sigo como que la vaina tuya mucho porque es como demasiado grosero y el bicho cuando hizo los videos con nosotros tipo clintó sacó clint y que marico yo hago lo que ustedes digan claro un bicho de pan ese día hiciste pizza ese día hice pizza en Casa de Marco exacto ese video es bueno porque es como que está bien pensado sí claro guionizado está guionizado y Samping Arrecho porque yo lo hice grabar unas tomas vamos a grabar la cita y por la vaina yo buscando las tomas bonitas y te marico me hiciste editar de más ah porque a mi me gusta editar exacto pero ese y el de El Niño Jesús contra Santa que lo hice con Marco también fue bueno y que te acuerdas que ese día llegó este bicho a tu edad va a seguir que fue como o sea aquí hablando fue un video raro ah el brother de Los Pelos que llegó así grabamos un video y el de Lich que oye llegó así todo arrecho así grabamos pero era su personaje pero siempre siempre es así si el Lich siempre es así más nunca lo vi me dice que estamos haciendo este episodio pero en verdad estamos es como recordando este episodio es como mala mía pues no 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 pero es que este episodio es como que en verdad tenemos burro de tiempo sin menos y es como que estamos aquí ahora estás poniéndonos al día sí 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 mala mía pues no 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 me estoy tripeando demasiado este episodio no 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 Gracias por ver el video.